en este video vamos a ver como tener un segundo sistema android que cambiara radicalmente tu telefono hasta el punto en el que la tienda play store te mostrara aplicaciones y juegos que son incompatibles con tu modelo de telefono pero que en este segundo sistema android que he instalado en el mismo telefono si se muestran en la tienda y hasta se puede jugar muchos que seguis mi canal sabreis que me refiero a las rom gsi que basicamente son versiones de android genericas que tienen soporte oficial de google eso significa que puedes actualizar a la ultima version de android un telefono que ya no recibe actualizaciones de la marca al ser genericas tienen una cosa buena y otra mala la buena es que no tienes que complicarte la vida buscando los archivos de la rom compatibles para tu modelo de telefono puedes ir a la web developers android y descargar el archivo arm que es para telefonos android gms es la misma version pero con la tienda play store incorporada no necesitas obligatoriamente tener un ordenador para realizar la instalacion luego explico como hacer los pasos lo malo es que al ser versiones genericas no estan adaptadas al 100% a tu dispositivo por lo que puede que tengas algunos fallos como por ejemplo al ingresar una huella dactilar se piense el sistema que tu telefono tiene el sensor en otro sitio y no puedas registrar la huella es un poco cuestion de suerte y probar que tal se desenvuelve en tu modelo de telefono otro detalle es que si el telefono en la version de android principal tiene permisos root podras tambien tener permisos root en la segunda version solo instalando la aplicacion magisk para instalar este tipo de rom gsi necesitas tener el bootloader desbloqueado este es un requisito imprescindible y que dejare enlaces a varios metodos para desbloquear el bootloader si quieres instalar una rom gsi sin usar un pc tenemos basicamente dos metodos el primero es muy facil simplemente necesitamos activar las opciones de desarrollo y dentro de las opciones de desarrollo entramos en dsu loader y aqui encontramos basicamente la version sin tienda playstore y con la tienda playstore la version de abajo es la mas actualizada elegimos una version y esperamos a que termine el proceso el telefono debe tener al menos un 45% de espacio libre da igual si el modelo de tu telefono tiene 1 terabyte de almacenamiento al menos debera tener libre un 45% de almacenamiento sin usar cuando termine tendremos una notificacion con dos opciones eliminar el segundo sistema que acabo de crear o reiniciar en ese sistema el primer inicio es como cuando enciendes tu telefono por primera vez te pide poner una cuenta gmail la contraseña wifi etc como comente dependiendo del modelo que tengas te funcionara mejor o peor en mi caso se puede usar para el dia a dia lo malo es que con este metodo de instalacion apenas tenemos espacio de almacenamiento para instalar aplicaciones asi que pasamos al siguiente metodo por si este no te funciono o quieres tener mas espacio de almacenamiento vamos a volver al sistema principal desde este acceso directo ya estamos en el sistema principal asi que elimino la rom gsi para instalar otra con mas almacenamiento para que puedas instalar una rom gsi necesitas que tu telefono sea compatible con el proyecto treble lo puedes saber instalando la aplicacion treble info ademas para este metodo tambien necesitamos que soporte particiones dinamicas vemos que este poco x3 nfc soporta las particiones dinamicas en mi caso cumplo los requisitos asi que el siguiente paso es descargar la rom gsi desde la web developers android descargo la que tiene la tienda playstore que ya la tengo descargada en la carpeta dowload para flashear la rom gsi voy a instalar la aplicacion dsu siteloader en la web gtuf tienes varias versiones yo descargare esta ultima asi que instalo el archivo apk al abrirla vemos que salta magisk porque se puede usar con permisos root es mas facil con root pero lo voy a usar sin root para que veais que tambien se puede usar aqui seleccionamos una carpeta del almacenamiento por ejemplo esta aqui arriba selecciono el archivo de la rom gsi android que descargue antes user data size es el almacenamiento por defecto esta en 2gb como eso es muy poco yo pondre algo mas pero cuidado si pones mucho puede que os de fallo a la hora de crear el sistema asi que yo pondre 8gb en este telefono que es el modelo pequeño de tan solo 64gb de almacenamiento las demas opciones las dejo asi por defecto asi que pulso en install y ahora viene la parte para los que no tenemos permisos root tendremos que introducir un comando si vas a usar la consola de comandos de ms2 de windows tendras que introducir este comando y como es un comando adb tienes que activar la depuracion usb en el telefono puedes emplear el metodo que quieras yo voy a hacerlo usando la aplicacion buchiger y la depuracion inalambrica recomiendo que veais el video que publique hace poco sobre como introducir comandos usando la depuracion inalambrica alli lo explico paso a paso para no prolongar mucho este video entro en la ventana de ms2 en el telefono o en el pc si lo vas a hacer usando un pc y pego el comando de activacion que me proporciona la aplicacion dsu sizeloader si va todo bien te pedira introducir el patron o la huella en el caso que lo tengas y esperamos a que termine de crear el segundo sistema android como vemos ahora si que tengo algo mas de espacio si tu telefono es de 128 o 256gb puedes poner algo mas de espacio de almacenamiento este segundo sistema es independiente del otro no compartes las carpetas download ni ninguna otra carpeta como veis es como tener dos telefonos en uno y ademas con la ultima version de android me despido hasta el proximo video